Música Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Vas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Desde ti yo ya tenía otro bien Te juro que te quiero y porque siempre te deciden Bueno y un saludo para mis tíos De parte de los compas De no quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Vas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música 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 Pero quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música 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 Pues si andas buscando amores Aquí estoy yo Música Paloma, piquito, dios, chiquititita Música Música Que ganas de darte un beso de mucho amor Música Música Decirte cosas bonitas junto al oído Música Música Y hacer que te de brinquitos el corazón Música Música Y deja que el mundo ruede, siga su marcha Música Música Así gozaremos juntos Así gozaremos juntos De nuestro amor Música Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Música Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Música Paloma, que andas haciendo tan solitita Música Música Si quieres hacer tu nido en mi corazón Música Música Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Música Y al cielo gritemos juntos, viva el amor Música Música Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Música Música Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño Y vivir sin amor Música Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber Por un momento voy a darles a saber Por un momento voy a darles a saber Música 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 No lo encontré en ninguna casa conocida, solo razones le decían no vi casa Cuando se juega el viernes, sábado y domingo, acá en Raimundo y José no podían saber Acá ya lunes, como la hora de la tarde, se fue el mundo que lo fuera a gocer Se fue el mundo a donde dijeron que estaba, a conocerlo porque estaba muy deforme Si de Raimundo algo no cerró lo que le era, yo te perdoné, ay ya doble la hoyo no hay nada Recibo en parte del municipio de Apoyán, fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que alguien fuera sepultado, que era imposible que al campo santo llegara Vuela a Calandria de las altas azules, desde a Morelos, pero regresa pronto Así que dices a los padres de faena, que los hijos se hayan sepultado al fiel un chico Y arriba la boca, nos vamos a decir que se venga, pero te juro que no lo vas a lograr Y arriba la boca, nos vamos a decir que se venga, pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te crea de él quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que le amaba y que sin ti no vivo más Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que le amaba y que no lo vas a lograr Pero quererte jamás Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que le amaba y que no lo vas a lograr Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya he tenido otro bien, y te dije que te quiero es porque siempre te decían Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que le amaba y que no lo vas a lograr Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que le amaba y que no lo vas a lograr Soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que le amaba y que no lo vas a lograr Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que le amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que le amaba y que sin ti no vivo más Y que te quiero es porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Voy a contar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en Duruquete José María se dispuso un boquita y la tozada Ricardo saca tu treinta porque conmigo te mata Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana Y que se saca tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar rascalón Tendieron sus carabinas y hoyo la detonación Las dos sonaron iguales parece hacerme un cañón Muchos casos que se han visto pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo nunca nos dan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María Me la rifé en cuatro meses de la semilla en la bola Música Bojadas y balanzadas, chulas se dio la mambo Cayeron cerca los guachos, tengamos la planta sola Música Estaba bien agüita, tanto trabajo pa' nada Música Y que se me ocurre en plan Tenga que to'arar de bolada Vamos a rayar de noche Aunque la goma es que aguanta Música Le puse doble navas A todos los rayadores Música Tienes que chorre a gusto Así me digan los griles No tengas miedo copita Tanto alrededor los calor Música Con la paraza en la frente De esas de la cacería Música Cado en el cuerpo del cielo Quien sabía que hora sería El chiste que en la mañana De los guachos me reía Música En corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Música Para pagarle a los bienes Lo primero es lo primero Y ya después más con calma Voy a comprarme un carro nuevo Música Así lo haré cosechar El gobierno estaba encima Música Me la tuve que rifar Pongo estimando mi vida Mientras los guachos nunca van Un tequilo será fina Música 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 Pero que bonito huelen En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huelen Música Música Primero compre florero Y después lo vienes de flores Música Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Música Flores rojas Flores rojas Flores blancas Te traigo pa' tu florero Música Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Música Por encima de las flores Corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Música 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 Hombre y mucha devoción Música Música A tu templo yo he venido Música Y de rodillas te pido Música Que me eches tu bendición Música 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 Con el alma la recibo Música Música También con el corazón Música 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 Un pueblito afortunado Música 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 Tu fama internacional Música Música Por todo el mundo ha llegado Música Los milagros de tu Virgen A mucha gente ha curado En diferentes lugares Viene gente a festejar El día de la Candelaria No se puede ni pasar A mirarse Virgencita A tu incomparable altar Con la devoción más grande Virgencita yo te pido Siempre hay fines y tengas Para caminar tranquilo Virgencita de los labios Yo siempre estaré contigo Inútil que vuelvan Lo que fue y ya no es Que es inútil Que quieran comenzar Otra vez No interrumpa mi vida Que no te puedo amar Solo sé que en tu boca No la vuelvo a besar Un libro vacío Y no voy a empezar Tengo sed de carizas Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera que me quiera Que me quiera yo más Y la historia de suerte De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni demores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Tengo un libro vacío Y no voy a empezar Tengo sed de carizas Tengo ganas de amar Y hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más La historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni demores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Hay un pueblito lejano Allá al fondo de la sierra Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde quiera El que anda buscando El que anda buscando pleitos Los encuentra donde quiera Y no dejarla jamás Dándolo más del lugar Donde hay amigos sinceros Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagándoles bien el sueldo Voy a mencionar los nombres De esos amigos sinceros De esos amigos sinceros Y no dejarla jamás Felicia no es un amigo Que le gusta cooperar Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Mario Martín es muy noble Un hombre de honestidad Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Nadie lo puede negar Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Gente que busca la paz Y tienen muchos amigos Vive en allá en Pandonoma Un pueblito conocido A todos pido disculpas Ya terminé de cantar Estos besos que compuse De aquel bonito lugar Es cuando Loma Guerrero Nunca te podré olvidar Voy a alcanzar un corrido A todo el público entero De un valiente que es de enero En mi estado de guerrero Que arripó su valentía Hace contra del gobierno Sería las 10 de la noche Él salió de Butistán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Ya no estimando tu vida Y tras el par comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Dígales que venga a traerme No cantarás desvelando Al regate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi valor De mi pistola saber Y el comandante habló Queriendo acortar los males Que rindieran la pistola Creyendo que era un coparte Contestó en el medio de Olópez No le rindo ni a mi padre No le rindo ni a mi padre Siempre tiraron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en emerción lo abrazó Con mucha resolución Lo trotó para morir Dios deje la bendición A los primeros balazos, la policía le corrió, le preguntaba a Camacho, ¿dónde está la 22? El comandante está muerto, la gallina lo mató, lo echaron a la prisión, el emesio iba contento, lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo, Camacho está pensativo, y el comandante está muerto. Música Ya con esta me despido, ya se me está haciendo tarde, pero el cantante está corrido, de un hombre que no hay que tomarte, me amasó la gallinita, a un guayo de costa grande. Música 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 Cuando estaba en el hospital, estaba bien recordado, un enfermerá fatal, tal vez por ganar centavos, de hecho lo fue a matar, el gobierno que el gobierno había pagado, cuando el gobierno había pagado, cuando el ochento estaba bueno, era un hombre de valor. Música 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 Ya con esta me despido, me despido para siempre. Adiós todos mis amigos, se les fue un gallo valiente, se van a acordar de mí. Cuando pasen por el puente. Adiós todos mis amigos, se van a acordar de mí. Adiós todos mis amigos, se van a acordar de mí. Adiós todos mis amigos, se van a acordar de mí. ¡Suscríbete al canal! Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero. Por encima de las flores corren gotas de rocío. Todo lo hermoso que tienes, corazón dime, es mío, corazón dime, es mío, todo lo hermoso que tienes. ¡Suscríbete al canal! Y de rodillas te pido, que me eches tu bendición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Virgen Citanio de Pino Siempre ilumines mi tela Para caminar tranquilo Virgen Citanio de Pino Yo siempre estaré contigo Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije que muchas veces ya te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que ya amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro bien Y te juro que te quiero porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Que no te creas el quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que ya amaba y que sin ti no vivo más Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Pero quererte jamás Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Pues si andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito, dios, chiquititita Qué ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos el corazón Y deja que el mundo ruede, siga su marcha Así gozaremos juntos de nuestro amor Déjame que yo te quiera, hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno, vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres hacer tu nido en mi corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al cielo gritemos juntos, viva el amor Déjame que yo te quiera, hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno, vivir sin cariño, vivir sin amor Quiero que prechen su atención, mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La linda historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la uvaena Y en la joya con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le digo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa a Claudio para adentro Si me lo comen ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice su amigo traigo ganas de cantar A tu corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no me fuera La vida es tarde y bien está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesino de ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía José Laería vino a buscar para apoyar No encontré ninguna casa conocida Solo razones le decía no vi pasar Cuando se jueves, viernes, sábado y domingo Acá trae mundo y José no podían nada ver Acá la luna es como la hora de la tarde Se fue el mundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Y Sierra y Mundo algo no cerró lo que él era Yo te perdone, hay que adoblar o yo no hay nada No hay ninguna parte del municipio de Apoyá Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que allí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Voy a cantar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en Tududepé Se mataron los valientes allá en Tududepé José María se dispuso un muchachito a su casa Se mataron los valientes allá en Tududepé Ricardo saca tu treinta porque conmigo se mata ¡Ey, chéne, compadre! ¡Ey, chéne, compadre! Y que se saca tu treinta tirándose una risa ¡Ay, dice José María! ¡No, no tengas a la broma! ¡Ey, chéne, 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 chéne! Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación Las dos sonaron iguales, parece hacerse un cañón Muchos brazos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María Desde lo alto de la sierra vigilo toda mi siembra Que no se metan los verdes y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprado, hay veces que no coopera La lluvia moja la tierra que mi mota hace crecer Me gusta mirar la sierra que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo me va a dar vida de re Ya van para cuatro meses que me encuentro aquí metido Música Con un gallo de la verde hasta del hambre me olvido En mí mientras solo tengo cuidar de ahí noche el plantillo Música Inoculares de un radio para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda que todo me está avisando Música Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río hasta Chilapa Guerrero compa Música Música Que la estoy empaquetando y al otro lado la envío Y que con billete en verde me la pagan esos gringos Música Esta vez no me la encuentran la tengo bien escondida Música 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 Si todo me sale bien cosecharé mis parcelas Música